Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como ella Ni siquiera me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo su canción Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera En que me cela Y trata de disimular Que no está mal ¡Bubi, bubi! Feliz día de estar Valentín ¡Bubi, bubi! ¡Guau! Pero mi amor ¿Tú te caíste del cielo o qué? Soy manqueta ¡Guau! Me he enamorado un poquito más de ti Un poquito más ¡Guau! ¡Cuchillita! ¡Cuchillita! ¿Ha visto mamá? ¡Qué guapa está! ¡Guau! Tu pareja es la decisión más grande Que tienes que tomar en tu vida Es con quien vas a compartir Todos tus días El resto de tu vida ¿Ok? Porque tener una pareja Para pensar que va a tener fin No tiene ningún sentido Si tú estás con alguien Es porque piensas que va a estar El resto de tu vida Yo no tenía nada Cuando conocía a mi mujer ¡Guau! Yo estaba en un hostal Viviendo en un hostal Con literas Tengo vídeos Los he visto Y yo conocía a mi mujer En una aplicación Que esto Ahora lo digo Porque no quería que lo dijera Ya sabes Le daba vergüenza Y yo Ella Que damos la primera cita Y la segunda cita Ella me recogió en su coche Yo no tenía coche Ella tenía una Honda Core Sin airbag en el volante Ella me recogía en su coche Y yo no la podía sacar a cenar Yo se lo dije Y ella se quedaba conmigo En la casa Que compartía con una persona Cuando conocí a mi mujer Talía Sabía perfectamente dónde iba No tenía ni un duro No tenía dinero Pero tenía un hambre de cojones Tenía clarísimo dónde iba Y tenía una disciplina Y unos hábitos destructores Y eso se puede ver Y mi mujer vio eso Y tenía Veía dónde quería ir Y yo tenía claro dónde iba a ir Y ella en ningún momento Se puso enfrente de mi camino Porque yo desde el primer día Fui honesto con ella Le dije Mira Yo En el futuro Voy a estar en un jet Y el jet va lleno de tías Tú estás cool con eso, ¿no? Bueno, sí Mola Pa'lante Si tú conoces a una mujer Y no es un match No es un match Punto Es muy difícil encontrar una pareja Es muy difícil encontrar un compañero de vida Estamos hablando de algo muy serio Estamos hablando de una mujer Que va a compartir el resto De tu puta vida contigo ¿Tú te crees que eso es fácil de encontrar? Claro que no Por eso yo nunca quise Creí Pero aunque nunca creí Que iba a tener una pareja Porque digo Es tan jodidamente difícil encontrarlo Pero el día que lo encontré Lo supe El primer punto día Nada más conocer la tarea La primera vez que queramos La primera tarde que fuimos a tomar algo Yo supe Esta es mi mujer Llamé a mis padres A mi padre Le dije He encontrado a mi mujer ¡Pum! Así de claro tengo las cosas Cabrón Sabes lo que es el amor ¿Sabes lo que es el amor? Dar sin esperar a cambio Dar sin expectativas Cuando yo vi a esa mujer ¿Dónde estás mi amor? Ahí Yo la vi y dije Es mi mujer Yo estaba completo No tenía dinero Pero estaba completo Y le entregué todo mi yo a ella Y no espero nada a cambio Y nunca voy a esperar nada a cambio Una relación no se empieza Cuando te falta algo Una relación no se empieza Porque estás completo Y quieres compartir ese yo Con la otra persona ¿Cuánto le dedicas a Puchi A tu mujer? Ok Puchi es como yo desconecto ¿Sabes? Es como mi oasis Es como estar en el desierto Y llevas cinco días sin beber agua Y ella es como el agua Es increíble O sea Me ha salvado la vida ¿Sabes? Me pongo emocionada y todo Cuando pienso en ella Porque ha hecho muchísimo por mí ¿Sabes? Se me hace todo lo que tiene Si no fuera por ella Puede que estuviera muerto Literal Con las drogas Ella me ha salvado ¿So? ¿Le he devotado? ¿Tienes ya uno para ti? Mi mujer Con las drogas Entonces me ha ayudado Desde cero Hasta esta hora Al principio me costaba Ver ese nivel de persona Pero ahora yo Más O sea Ha logrado tanto Ha ayudado tanto Que ayudar A mí Villana Y eso que no soy yo Lógico que le falle a Villana Ver lo que ha logrado él Y con lo que le agradece Y que él se vives muy por ustedes Es mi propósito Él me pregunta ¿Cuál es tu propósito? Le digo Tú Como él es el mejor Quieres ser el mejor mentor Yo quiero ser la mejor escolta para él Ella ha estado siempre ahí Cuando empezamos Yo no tenía nada bro Y yo me acuerdo Que no tenía dinero Ni para llevarla a cenar Y obviamente no iba a permitir Que ella lo pagaras O no salíamos a cenar Y la saqué a cenar Como a las dos semanas o tres A un sitio de hamburguesas Y me acuerdo Que fueron como unos 45 dólares Que me reventaron Eran como Pero ahora te digo Que he comprado este Richard Mill De 250k la semana pasada Y ni me he mutado Esos 45 dólares Me romperon la vida O sea Sentí más dolor económico Al pagarle esa cena Pero yo la quería sacar a cenar Que cuando he comprado Este reloj ahora mismo Para que entienda la gente Que es lo que te digo Esa relación está en realidad Ya ha estado con nada Y ahora le voy a dar todo Y yo si me quedara mañana en la calle Que es imposible que pase Con el hombre que soy Estaría conmigo No tengo ninguna duda Estaba parado un semáforo en rojo Y me arrolló un coche por detrás Yo no lo vi ni venir Venía drogado Se saltó el semáforo Y me arrolló por detrás Y me quedé inconsciente Porque yo no me acuerdo de nada Pero me acuerdo levantarme Y ver el coche yéndose Y yo me intento levantar Y no podía O sea nada No podía levantarme No sentía la espalda Y yo en ese momento Y yo en ese momento Me acuerdo de eso Me da escalofríos En ese momento Se me pasó toda la vida Por el ámbito Pensaba en mi mujer ¿Sabes? Porque Pensaba en ella Es heavy Pensaba en su futuro ¿Sabes? Porque En ese momento Ella está conmigo Pero Si yo no estoy ¿Cómo ella va? ¿Sabes? Entonces yo pensaba en ella Y justo ella venía De Los Ángeles De vuelta en coche Ella no estaba en las reglas O sea ella no sabe nada de eso Y me llevo a la ambulancia Al hospital Y lo mismo Yo sabía si sentí la espalda Me tuvieron que poner En la estrecha Soy yo En el camino Yo estaba consciente Pero Imagínate lo que se me está pasando En la vida O sea lo último que piense Es en mi lambo En el dinero Me la pega todo Pero me da igual Solo quiero volver a andar En ese momento Habría dado todo Todo Por levantarme Claro O sea todo 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 Me da igual Déjame en la calle Con mi mujer Lo hago otra vez ¿Sabes? Y llego al hospital Y me hacen unos tés Y luego me ponen en la camilla Y yo no sé cómo Pero empecé a morir Como si Luego me levanté a las horas Obviamente me ha agregado Me dolía todo Pero podía andar Como si nada Salí del hospital Bro Cuando Cuando tenía a mi mujer ¿Sabes? Entonces Es que me emociono de pensarlo Porque Es insano bro ¿Sabes? Es insano Yo me acuerdo llamar a mi mujer En el hospital Y yo ponerme a llorar Y mi mujer estaba De los nervios ¿Sabes? Está todo bien Está todo bien Pero no lo pude No lo pude evitar ¿Sabes? Entonces En ese punto justo Bro fue mi momento Era un momento más bajo Ella Sin ella No estaría aquí Porque ella fue la que me sacó De la piporexia Ella además Por lo que veo Estuvo en los momentos duros Y esa es la gente Que tienes que tener al lado Exacto Los amigos Están en los momentos duros Así es Se dice siempre Que detrás de un hombre fuerte A una mujer 100% Yo digo siempre Las dos decisiones más importantes Que vas a tomar en tu vida Son La primera Tu pareja Porque es con la que más tiempo Vas a compartir Es con la que vas a dormir Todos los días Es con la que estás pensando En hacer esto Y vas a hablar en la noche Y te va a decir ¿Hacerlo? ¿O no hacerlo? Vale Porque créeme Yo he hecho cosas En contra de mujer Y no quieres hacerlas O sea Yo me compré un coche Sin decirle nada Y le entró el coche de lado Y dije Mira no quiero el fucking coche ¿Sabes? Porque ya No vas a disfrutar el coche Son tu pareja Y tu entorno Son las decisiones más importantes Que vas a tomar en tu vida Si eres capaz de elegir La pareja correcta Y oye Estate solo Si no la encuentras Elegir el entorno correcto Vas a crecer Pero ella me sacó De la piporexia Porque ella me hizo ver Que tenía una perspectiva Jodida Era como Tenía una tableta de lado Y es que estoy gordo Y yo me acuerdo Decía Pero si no he visto eso en mi vida Y es como Yo no he visto a nadie Como tú en mi vida Yo no sé Qué habría sido de mí Si no hubiera conocido a mi mujer Porque ella Ella me hizo ver Que me veía bien Es increíble lo que hizo por mí Se merece todo Y sinceramente Si no es por ella Me acuerdo que Ella Literalmente Estuvo Me dijo que me dejaba O sea Dijo O dejas O dejas O dejas eso O yo no voy a poder estar contigo Ella fue la que me hizo dejar ese camino Y empezar este nuevo camino Ese nuevo camino En el que Miraba dentro de mí No miraba lo exterior ¿Entendéis? Antes de conocerla Ella solo miraba lo exterior Solo miraba mi cuerpo Y ella me hizo ver Que lo importante No era lo externo Sino lo interno Y no era saludable Ni el estilo de vida que llevaba Ni el mindset que tenía Ni cómo veía el mundo Ella literalmente me hizo cambiar la perspectiva Me dio su perspectiva Me dio su perspectiva Y podéis entender Eso fue 2016 Yo le pedí que se casara conmigo Literalmente meses después de conocerla Aquí tengo el anillo Llevo con ella casada Como si he casado siete años Y es lo que he dicho muchas veces Siendo un hombre o una mujer Te va a destruir O te va a hacer tu mejor versión Es como los hombres Somos hombres Es como No, yo soy fiel toda mi vida Es como Sí, venga Vamos a decir que tú No vas a mirar a una tía más en tu vida Venga, hombre Yo la miro Enfrente de mi mujer Y le digo Mira qué culo, mi amor Fuck Porque soy honesto Entonces yo le he dicho a mi mujer Mi amor, no sé qué me pasa Me quiero follar a otras ¿Y qué te ha dicho? Pues lo hemos arreglado Lo hemos solucionado Pero mi gran pregunta es Porque tú has dicho Y lo hemos solucionado Sí, sí, sí ¿Cómo lo habéis solucionado, tío? ¿Cómo se soluciona Que alguien en una pareja Le confiese a su pareja Que quiere hacer el suculento Con otras personas? Yo sentía que me quería follar a otra Y quería hacer otras cosas Con otras mujeres Que no era mi mujer Y yo a mi mujer la amo La adoro Y entonces yo me sentía mal Dentro de mí Dije Fuck, yo no voy a hacerlo Y luego sentía mal Se lo dije y punto Y al final ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y la gente me dijo ¿Qué pasó? Es como una respuesta Es un trabajo De se trabaja Se comunica Se habla ¿Sabes? Se prueba Es como todo, tío La gente no lo entiende Las parejas que yo veo felices No son parejas tradicionales, Joan ¿Sabes? La gente se cree que Oh Te conoces Y tal Y luego Oh, a las 9 pm Follamos ¿Sabes? Los viernes Y luego los hijos Y luego no Esa gente está toda Fucking Tío, los ves Todos los matrimonios Da pena ¿Sabes? Mi mujer se enfada Muchas veces conmigo No quiere subirse en el aventador Porque, tío Voy a cenar Y claro Yo la entiendo Porque me di una vuelta Yo como copilote Es como Rod Duele ¿Sabes? Claro, yo lo sé Porque yo lo espero Porque como lo voy a Claro, claro, claro Lo voy a frenar Y yo lo espero Pero ella no sabe No, llega Llega toda despelucada Y luego no puede salir Y es como Mi amor, ahora tengo que comprar Un Prius Para llevarte a cenar ¿Sabes? Es como Mi amor, llevo toda la vida Para poder hacer esto Es como Lo voy a reventar ¿Y cómo vives el proceso Con tu mujer? Siempre hablas de ella Como un pilar Bastante importante En tu vida ¿Cómo vives ese proceso? Total Yo totalmente transparente Tío O sea, es como Cuando hablas a tu colega Yo le hablo a mi mujer O sea, no No hay ni un solo filtro Y lo desarrollé poco a poco Es una relación Que llevamos 7 años Ya casi 8 Tú no Si estás viendo esto ahora mismo Tú le dices la verdad Toda la verdad Y nada más que la verdad A tu mujer Porque no le dices Esas cosas que tienes En tu cabeza Eso te está inhibiendo De estar presente Mi mujer sabe todo Absolutamente todo No le escondo nada Yo después de dos años Siendo con mi mujer Yo llevo más de 7 años casado Y cada año Damos un paso Es increíble A los dos años Más o menos o tres Yo le dije a mi mujer Que quería hacerle delicioso A otras Que no sé qué le pasa ¿Por qué? Porque yo no podía Estar en paz Teniendo ese pensamiento Cuando yo la amaba a ella Pero tenía ese pensamiento Al final La mucha gente Era como ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues resulta que era un problema interno mío Era un problema interno mío De falta de desarrollo personal Estaba escapando Pues con alcohol No sabía quién era Entonces al final Cuando estás perdido ¿A qué recurres? A vicios Porque crees Que eso te va a hacer sentir mejor Yo soy una persona Que por defecto Me gusta ser generoso Con la gente que amo Eso a mí me va a salir Yo le compré a mi mujer Antes el Range Rover Que a mí el Lamborghini Porque me salía dárselo antes a ella Que a mí Entonces al final Se trata de construir relaciones reales Y una pareja Si tú no trabajas en ella Y a veces Compara a mi mujer Con un negocio Si tú no Si tú dejas Yo la cagué una vez yo Y fui el que la cagué Fui yo el que la cagué Porque dejé de prestar la atención Estaba todo el día Con mi negocio Incluso íbamos a cenar Y yo estaba con el móvil Y dice Pero no, si estoy aquí No, no Estás en el móvil No estás en la cena ¿Sabes? Entonces Yo he aprendido muchísimo Y al final Tienes que prestarle atención A aquello que quieres Que mantener en tu vida ¿Crees en las segundas oportunidades? Sí, sí Antes no creía Antes cuando perdía La confianza en una persona De hecho Yo he perdido la confianza En mi mujer una vez Al igual que ella en mí Y yo soy la típica persona Antes era la persona de Guau Me ha hecho algo Te ha hecho de por vida Ya no hay vuelta atrás Pero he aprendido Que hay que aprender a perdonar Y tú puedes perdonar a una persona Si esa persona demuestra Que de verdad Quiere ese perdón Porque todos Somos humanos Todo el mundo Todos la cagamos ¿Sabes? O sí que pienso Que tiene que haber Segundas oportunidades Pero claro La persona esa Tiene que de verdad Dejarse la piel para eso Tiene que cambiar radicalmente Esa persona Para volver a ganar Pero se puede ganar La confianza Te lo digo Porque yo la he vuelto a ganar En una persona Que la perdí Mi mujer Podría ir con cualquier hombre Tiene un Instagram enorme Y ella está conmigo ¿Por qué? Porque ella tiene opciones Pero quiere estar conmigo Porque quiere estar conmigo ¿Entiendes? Porque es algo real Entonces eso es lo que Tenéis que buscar Algo que sea real No que estés con una persona Porque Oh es mi novia Desde que tengo 16 años En el colegio Y pues hemos sido novios Desde entonces Y pues ahí estamos ¿Sabes? Realmente no tenías Otra opción Empezaste con esa novia Porque era que te dijo Sí campeón ¿Sabes? Pero entonces Realmente Si tú tuvieras opciones De estar con cualquier mujer En el mundo ¿Seguirías estando con tu mujer? Mi respuesta es sí Yo sigo estando con mi mujer Y viceversa Ella Conmigo Yo a mi mujer La veo como Mi mejor amiga O sea Cualquier cosa que se me pasa Por la cabeza Lo comunico con ella Y avanzamos Yo siempre he querido Tener a mi mujer Y poder irme a cenar Ir de viaje con otras chicas Y lo hago O sea Eso es algo impensable Para cualquier hombre ¿Y qué hombre no quiere eso? Pues como Yo no Vale Sigue mintiendo Ante a ti mismo Vale Entonces Pero eso Es muy personal Igual Hay mujeres que quieran una cosa Hombres que quieren otra cosa La cosa es que tienes que encontrar La persona que quiera lo mismo que tú ¿Entiendes? No puedes forzar a nadie A hacer algo que no quiere Mucha gente no sabrá esto de Pucci A lo mejor se va a enfadar Por lo que voy a decir Ay amor Pero Pucci ¿A dónde la veis? En un momento Estuvo Estuvo viviendo En el coche con su mamá ¿Cuántas noches estuviste? Solamente una Una o dos noches Mi amor Eso no es nada de lo que avergonzarse Eso es algo de lo que Estar súper orgulloso No, también lo voy a decir Pero mi amor O sea Que tú puedes decir Que no has tenido nada Has estado Absolutamente nada Con tu mamá Y tus hermanas Viviendo en un coche En la calle Y mira dónde está ahora O sea ¿No os inspira eso, tío? O sea ¿Eso nos inspira? Pero y demás Añade Trabajando ¿Qué trabajabas? En Southway, ¿no? Pucci trabajaba en Southway So mi amor Entonces escapaba del sistema Bien, escapaba Cabrón So, a ver Un consejo a las máquinas Que tú le agregarías Que expliquen lo que les apasiona Y que no tengan Miedo ni vergüenza Oh mi amor Mi mujer Si se pone gorda La dejo Claro que la dejo Y dice Oh, pero qué mala persona Es mala persona yo Por tener un estándar mínimo Mi mujer Para que sea saludable En no permitir Que ella no haga ejercicio Y coma bien Y mantenerla en check Para que sea saludable Y vida más años Bro, tú eres la mala persona Que permites que tu mujer Este gorda What the fuck ¿De verdad la quieres? Tienes hambre Hoy Tienes hambre Quiero McDonald's No, McDonald's No, mi amor Eso no te dejo Eso no está en tu dieta Bueno, depende de lo que hagas A lo mejor sí te lo doy Yo conocí a mi mujer Y estaba preparando Justo empecé a prepararme Para la última competición Y yo hice solo dos Y mi mujer literal Es el O sea, si tú conoces La gente no comprende Que eres Talía Mi mujer Es el alma más pura Que he visto Es increíble O sea, es como Es un corazón increíble Es una bellísima persona Más bella dentro que fuera ¿Vale? Y ella me quería dejar O sea, literal Me iba a dejar Porque era un trozo De fucking mierda Aguista Aguista Porque solo piensas en ti Eres tú Tú Tu cuerpo Tus comidas Y tú Porque te tienes que ver Lo mejor posible En ese evento Cuando conocí a mi mujer Que la llaman interesada Estuvo contigo desde el principio Desde que no tenía nada Pero yo cuando la conocí Estaba un Nostar Me daba vergüenza Decirla que yo vio un Nostar Si no se lo dije Ella tenía una Honda Accord Del 2012 creo que era Que tenía el airbag roto Y me recogí a ella en el coche Qué locura Ya me la interesada Nada, la de ella El Urus es suyo El Rolls School en el suyo Este no es suyo Y Chihuahua Que no está aquí Tiene cuatro coches Tenemos el nuevo Rolls Royce Down de Pucci Mi amor ¿Cómo se siente? No lo prendas No lo prendas ¿Cómo se siente mi amor? Espectacular Me encanta Sí, mi amor Está hecho para ti mi amor Lo he creado de cero Literal Cuando conocí a Pucci Ella tiene dos Rolls Royce Ahora Pucci Back to back Bam, bam Drop top Y fucking SUV Ella me recogió su Honda Accord Con un airbag roto Sin airbag Yo tenía un scooter De 300 dólares Y vivía a un hostal El día que conocí a Pucci No se lo dije Porque me daba vergüenza ¿De verdad? Sí, no te lo dije Un par de días después de conocerla Me puse a las pilas Y me fui del hostal No, no, ni siquiera me contaste Te fuiste directamente Al apartamento No, no te dije nada Sí, sí Justo Cuando te comento ¿Sabes que me cambié? Es decir que vivía un hostal Monstruo Digo, vivía un hostal ¿Sabes? Bro A lo mejor la habría perdido No Bueno, a lo mejor Bueno, despídete de los máquinas Adiós Adiós máquinas, diles Adiós máquinas Adiós maquinitas ¿Maquinitas? ¿Mucha salsa o no? Sí Mucha salsa, sí Mucha salsa Chavales, parece que Que ahora son los maquinitas Son los maquinitas Son los maquinitas Tenemos Adiós maquinitas Adiós